Buenas tardes señoras de la prensa, el día de hoy nos encontramos aquí para brindarles los acontecimientos dados durante la noche del día de ayer 18 de abril. Las Fuerzas Armadas al momento se encuentran justamente en estado de alerta por el referéndum que se está presentando y que se va a dar el día domingo. Es así que se mantiene la custodia tanto por tierra y en los espacios acuáticos. Las Fuerzas Desplegadas en los Espacios Acuáticos ha permitido que gracias a la denuncia por parte de la ciudadanía se pueda dar con la captura de la lancha Arturito. Esta lancha fue justamente traída a la palestra gracias a la denuncia de gente de mar de los camaroneros de aquí del sector en la visita oficial que realizara el señor comandante general de Marina junto al señor director de los espacios acuáticos en la provincia de Loro. Los repartos acantonados aquí en la provincia, sus brazos operativos como es el Batallón de Infantería de Marina, el Subcomando de Guardacostas cumplieron un operativo exitoso dando con la captura de cuatro ciudadanos pertenecientes al grupo terrorista Los Lobos. La lancha rápida Arturito en donde se encontraron municiones, armamento, chalecos, teléfonos, los mismos que van a ser procesados y judicializados. Queremos justamente manifestar y llamar y invitar a que sigan denunciando, sigan dando más elementos para poder ejercer la autoridad y seguir combatiendo contra estos grupos terroristas. Ustedes podrán observar los elementos que fueron capturados en la mesa de las pruebas, así como también al personal aprendido y a las lanchas. Cabe destacar que el personal de las Fuerzas Armadas sufrieron impacto en sus unidades, mas no tenemos ninguna baja ni personal herido. Pero esto implica que cada persona, conforme lo indicó el señor Presidente de la República, que amenace contra Fuerzas Armadas, se convierten en blancos de interés para las Fuerzas Armadas y para el gobierno. Esto nos compromete a seguir actuando y a mantener a todo nuestro personal activado, nuestros medios, siempre en pro de la seguridad de la ciudadanía de aquí, de la provincia del Oro. Muchas gracias. ¿Alguna situación, alguna pregunta que desean hacer? Es que nos indique, por favor, las evidencias que fueran pagamadas. Por favor. Muy buenas tardes. Dentro de las evidencias que se han capturado, las han logrado aprender, además de las personas detenidas, quienes abrieron fuego contra el personal naval al momento del arribo al área de la denuncia y fueron repelidas mediante el uso legítimo de la fuerza, como entidades encaradas de hacer cumplir la ley de Fuerzas Armadas. Dentro de las evidencias, este personal lanzó el armamento al río, al agua, y a su vez se encontró también material dentro de la embarcación. Es así que se encontró armas de fuego, munición tanto percutida, es decir, los casquillos, y a su vez munición todavía sin percutir, además de teléfonos celulares y radios que han sido judicializados a través de la entidad competente. Sí, solamente una última cosa, cabe destacar que esta banda se estaba causando zozobra, terror, en el área de el Guarumal, sacamano y todo ese sector de balosa. Creo y considero que estas acciones nos permiten dar la seguridad que el pueblo orense lo requiere. ¿Compromiso del gobierno y de las fuerzas armadas de velar por la seguridad? Siempre será ese compromiso de velar por la seguridad de todos los conciudadanos, y más aún en estos momentos que nos encontramos a las puertas de un referéndum, las Fuerzas Armadas se encuentran listas, desplegadas y en operativo constante para que todo se dé con normalidad, en orden y con seguridad. Nos ayudan, por favor. Ahora vamos a ver las evidencias, así también aquí están los detenidos, las personas detenidas y las evidencias que se obtuvieron en este operativo de la Fuerza Armada Infantería de Marinos. Ustedes pueden observar armas de fuego, municiones. Ustedes observan que las personas que han sido detenidas, miren ustedes, se le contigaban, cuchillo, una escopeta, se dice que algunas armas fueron lanzadas al agua, pueden ver ustedes, una trimpala, se va a dar continuo, ahí está, ustedes pueden observar, miren ustedes, estas son todas las evidencias recorridas, que causaban sus obras, en medio de la embarcación Arturito, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, aquí están los detenidos, vamos a avanzar, vamos a indicarles, miren, esta es la embarcación Arturito, ustedes pueden observar, esta es la embarcación en que se movilizaban los hoy detenidos, miren, podemos observar impactos de armas de fuego, y estas embarcaciones pertenecen a la marina, a la feria de marina, sobre el año, hay evidencias que...